Jeep Renegade, análisis del sistema multimedia Uconnect 6.5 NAP. De manera opcional y dependiendo del nivel de equipamiento, está disponible el sistema Uconnect 6.5 NAP. Tiene una pantalla táctil a color de 6,5 pulgadas. El sistema tarda en iniciarse y durante este proceso no podemos realizar ninguna acción, como por ejemplo bajar el volumen. Es muy sencillo de utilizar ya que los menús son claros y están bien estructurados, y porque tienen teclas físicas que ayudan a un mejor manejo. Entre ellas están las del margen izquierdo, que sirven para apagar la pantalla o silenciar el volumen. En el derecho se encuentra la que permite retroceder y la que da acceso a las opciones como los ajustes de pantalla, las unidades, las opciones de voz o los sistemas de ayuda a la conducción, como el sistema Lane Sense, que advierte si nos salimos del carril. Otras opciones disponibles permiten variar por ejemplo la intensidad de la luz de cortesía del interior, activar el bloqueo automático de las puertas o ver información del sistema. El navegador opcional tiene una cartografía almacenada en la memoria interna. El menú principal está formado por cuatro iconos de gran tamaño. En emergencia, el usuario puede buscar hospitales y comisarías de policía rápidamente. También almacenar y ver la posición actual. En el apartado de Información están los avisos del tráfico. No son en tiempo real ya que el sistema no puede conectarse a Internet. Otras opciones son ver un mapa con nuestra posición y datos específicos sobre la misma, una de las características que diferencian el Uconnect 6.5NAP del Uconnect 5.0NAP. Además, podremos almacenarla en la memoria después de que le asignemos un nombre. En el último apartado hay una tabla con los datos principales del trayecto que estemos realizando en ese momento. Al pulsar sobre el apartado Destino, aparecen nuevos iconos que muestran todas las opciones disponibles, como buscar un punto de interés, ver el listado de destinos almacenados, escribir uno mediante las coordenadas geográficas o activar la opción Caminos. Al hacerlo, el sistema graba el recorrido. No hay ningún acceso directo en la pantalla principal que nos permita detener la grabación, por lo que hay que volver a dar todos los pasos hasta el menú Caminos. Una vez almacenado el recorrido, podremos utilizarlo en cualquier momento y recorrerlo de manera inversa. Para introducir un destino de manera manual desde la pantalla, el sistema nos da la opción de introducir el código postal o escribir el nombre de la población. El teclado puede configurarse tipo QWERTY o en orden alfabético. En cualquier caso, las teclas tienen gran tamaño. El sistema es un poco lento ya que entre pulsación y pulsación hay que esperar tiempo. Al tener cinco o menos resultados coincidentes, de manera automática aparece un listado. Antes de aceptar el destino, en la pantalla visualizamos un mapa general y tres pestañas. Una que permite almacenar el destino en la memoria del sistema, otra para seleccionar zonas o carreteras a evitar, y por último, la que da la posibilidad de variar los criterios de la ruta. La opción Ruta alternativa es tarda un poco más en cargar, pero tiene la ventaja de que el sistema muestra a la vez tres posibles rutas. La más rápida, la más corta y la más económica. En la parte superior del mapa, siempre que exista una ruta activa, hay tres teclas. Una sirve para repetir la última instrucción. Otra para ver un listado con todos los giros. Y la última permite al usuario elegir qué tipo de información ver, en este caso, el tiempo restante hasta el destino. Para variar el zoom hay dos teclas en el margen izquierdo. El zoom máximo permitido es de 10 metros. Los gráficos tienen poca definición y esto puede dificultar la comprensión del mapa. Podemos verlos en dos dimensiones o en perspectiva. En este último caso es posible activar la simulación de edificios en tres dimensiones. Entre las opciones del navegador está el aviso por presencia de radares o por exceso de velocidad. Puede resultar molesto por las constantes interrupciones del audio para comunicar los límites. El sistema también permite variar la guía en ruta, como ajustar el volumen de las indicaciones, seleccionar el modo GPS o las emisoras de radio para los avisos de tráfico. El usuario puede parar la ruta desde el apartado Opciones o cancelarla totalmente desde el apartado Menú. La conexión Bluetooth forma parte del equipamiento de serie. Después de buscar el sistema y comprobar la contraseña, se iniciará la descarga de la tarjeta. Hay una opción que marca como favorito un teléfono. Si aceptamos, el sistema siempre intentará conectarse de manera automática primero a este dispositivo. Una vez enlazado, en la pantalla principal vemos el nombre del teléfono, el estado de la batería y la cobertura. Desde el menú Ajustes, el usuario puede cambiar entre los dispositivos almacenados. En este caso utilizamos uno para las funciones del teléfono y otro para las de reproductor de audio. Si pulsamos sobre el botón de Agenda, hay varias opciones de búsqueda. Por ejemplo, escribiendo la inicial o parte del nombre. En este último caso, al pulsar sobre la tecla Iniciar, en pantalla aparecen todos los resultados coincidentes. Para realizar una llamada hay que pulsar sobre el nombre y después la tecla verde. Hay más posibilidades como escribir un mensaje de texto o almacenarlo en la lista de favoritos. A este listado se accede pulsando también el menú Agenda o en la parte superior de la pantalla principal. Hay un teclado numérico. El sistema no muestra resultados coincidentes con la Agenda, ni al teclear el número ni al escribir el nombre. Dependiendo del teléfono móvil, podremos desde la pantalla acceder a los mensajes de texto. Hemos utilizado un Samsung Galaxy S3 Mini, un Sony Xperia SP y una BlackBerry Curve. Desde el menú Mensajes veremos los recibidos y tendremos la posibilidad de escribir uno seleccionando un contacto de la Agenda, un número no almacenado o uno del listín de favoritos. Una vez dado este paso, hay dos opciones. Una, reproducir por los altavoces y mediante el botón del volante seleccionarlos y otra, leerlos en la pantalla. En ambos casos existen 18 predefinidos, sin posibilidad de modificación. Una vez seleccionado uno, hay que confirmar la orden de envío. Al recibir un nuevo mensaje de texto, aparece en la pantalla una indicación. Nuevo mensaje de texto de Loren Kilometro 77 Si pulsamos Reproducir, no veremos el texto. Para verlo y oírlo simultáneamente, tendremos que pulsar Leer y acto seguido Reproducir. Probando para Kilometro77.com el sistema Uconnect del nuevo G-Renegade. La radio digital es opcional en toda la gama. Tanto con la banda AM como con la FM, en la parte superior de la pantalla están las 12 emisoras almacenadas como favoritas. En la parte inferior, la opción de Buscar. Aquí encontraremos un listado con las emisoras almacenadas, otro con todas las que se reciben y un tercero organizado según el género musical. También podemos realizar una sintonización manual escribiendo el dial o utilizando el mando giratorio de la derecha. El sistema de sonido de serie tiene 6 altavoces. Es posible regular los sonidos graves, medios y agudos, así como activar un optimizador de señal o aumentar el volumen de la entrada auxiliar. De manera opcional está disponible un sistema de alta fidelidad con 9 altavoces y amplificador. Ninguno de los sistemas Uconnect es compatible con reproductor de discos CD. La toma USB está situada delante de la palanca de cambios. Al reproducir el contenido de una memoria USB, es posible ver en la pantalla central información básica del archivo de audio y en caso de tenerla, la carátula. En la parte superior están los botones que sirven para repetir canción y una barra de tiempo. Pulsando sobre ella realizaremos avances rápidos. En la parte inferior, al pulsar sobre el menú Buscar, efectuaremos búsquedas por artista, por canción, por álbum o por género. Y también explorar el contenido por carpetas. Veamos un ejemplo. En la parte derecha del menú principal hay dos botones. Uno muestra más información del audio y otro un listado con todas las canciones del dispositivo. De manera opcional hay una segunda toma USB, situada en el interior del reposabrazo central. Ambas tomas son compatibles con reproductores iPod. El menú principal es el mismo, la diferencia está en que hay más opciones de búsqueda. Igual que ocurre con la agenda, para buscar música tenemos la opción de pulsar la inicial o escribir una parte o la totalidad del nombre. Con el iPod la línea de tiempo también funciona. Sin embargo, esta no está activa si reproducimos música desde un teléfono móvil a través de la conexión Bluetooth. Con los tres terminales de la prueba, la carátula no se ha mostrado. Tampoco es posible buscar archivos de audio aunque sí cambiar de canción. Desde el menú principal, el usuario puede seleccionar rápidamente desde qué teléfono reproducir audio. Las opciones de voz forman parte del equipamiento de serie. A continuación mostramos un breve ejemplo. Encontrar dirección Diga la ciudad, la calle y el número de casa Valdemoro, calle María Moliner Valdemoro, calle María Moliner ¿Desea iniciar la guía de ruta ahora? Sí Iniciando guía de ruta No